¿Qué es esto? ¿Ves donde estoy? ¿Dónde estás? Ven aquí, mira esto. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? No, mierda. No te mataré, mierda. Te mataré. Te mataré. Te mataré, mierda. Te mataré. Te mataré. Te mataré. Te mataré. no no one come on ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!